Y hace unos meses te presentaba una herramienta para poder mostrar la pantalla de tu dispositivo en el ordenador e interactuar con él, que se llamaba SCRCPI. En este vídeo te voy a presentar otra alternativa. Es verdad que SCRCPI está muy pensada para programadores y por tanto es un poco más compleja de configurar, de utilizar, etc. Por el contrario, Vizor, que es la que vamos a tratar hoy, es bastante más sencilla de configurar, aunque sí que es verdad que tiene una parte gratuita y una parte premium. Te voy a enseñar cuáles son las funcionalidades de la parte gratuita, porque para la mayoría de los casos va a ser suficiente. En cualquier caso, también te hablaré muy por encima de las partes de pago por si trabajas en una empresa grande y puede interesaros este tipo de funcionalidad. La verdad que Vizor es muy fácil de utilizar. Lo único que tienes que hacer es venirte a Vizor.io, te voy a dejar el enlace en la descripción, y darle a descargar. Vamos a descargar. Y aquí nos va a permitir elegir en qué dispositivo queremos descargarlo. Podemos incluso utilizarlo en el browser como una extensión, yo en mi caso me lo voy a descargar para Mac. Una vez que se descarga, lo ejecutas, y en el caso de Mac, lo único que tenemos que hacer es pasarlo a la carpeta de aplicaciones. Posible que en cada uno de los entornos haya que hacerlo de una manera un poco diferente. Una vez que lo tenemos instalado, lo ejecutamos. En función de los permisos del sistema, a lo mejor tienes que aprobar algún punto. Y aquí ya tenemos Vizor listo para ser utilizado. Lo primero de todo es que tienes que tener la depuración USB activada. Te voy a dejar un vídeo también aquí en las tarjetas y en la descripción de cómo puedes hacer este paso. Así que si lo necesitas, vete a ese vídeo. Y una vez lo tengas, lo único que necesitas es conectar tu dispositivo. En el momento en que lo conectas y ya tienes el USB debugging activado, le puedes dar al Play. Y esto lo que hará será mostrarte el dispositivo. Esto va a instalar una pequeña aplicación en el dispositivo que le permite todas las funcionalidades extra que nos provee este sistema. Puedo incluso copiar cualquier cosa en el ordenador e irme al dispositivo y pegarla. Por ejemplo aquí. Y todo esto me ayuda a interactuar con mucha facilidad con el móvil. Como ves, es muy sencillo de utilizar, pero sí que es verdad que en ciertas situaciones sí que lo utilizaría, pero en otras me plantearía mejor SCRCPI. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es reproducir juegos en tu ordenador a través del dispositivo, con Visor lo vas a tener un poco más complicado porque la versión gratuita tiene algunas limitaciones. Si por el contrario tu interés es puramente controlar el dispositivo, por ejemplo si eres programador o programadora y quieres simplificarte la forma de trabajar con tu dispositivo, o por ejemplo cuando estás en el ordenador prefieres escribir en las aplicaciones desde el propio ordenador, con el teclado, con el ratón, etc. Para todo esto sirve perfectamente. ¿Por qué te digo esto? Pues vamos a ver cuáles son las restricciones que tiene la versión gratuita y que te libera si accedes a la versión de pago. Te voy a decir que este no es un vídeo patrocinado ni nada por el estilo, así que yo no tengo ningún interés en que compres la versión de pago. Simplemente te lo quiero mostrar por si te interesarán esas funcionalidades extra. Y nos vamos aquí a la parte de pricing. Veremos que tenemos distintas funcionalidades en función de si tenemos la versión normal o la versión pro. En la versión normal podemos hacer mirroring y controlar dispositivos Android y iOS. La ventaja de varios sobre otras es que también puedes controlar dispositivos iOS, no solo Android. Y también puedes sacar pantallazos. No te lo he enseñado antes pero por ejemplo aquí arriba tienes distintas funciones para tomar una foto, grabar la pantalla, cambiar el audio y que puedas también compartir el audio del dispositivo. Esto es algo que en SCR CPI no existía y que aquí lo tenemos como opción de pago. Lo podemos incluso cambiar a la pantalla completa que eso tampoco tiene más historia, pero la parte de tomar un pantallazo sí que lo tenemos en la versión gratuita. Y lo que podemos hacer luego es copiarlo al portapapeles o guardarlo por si necesitamos ese pantallazo para algo. ¿Qué otras partes tenemos en la versión de pago? Pues como ves tienes muchas otras opciones que voy a hacer login y te las voy a mostrar porque yo tengo de hace tiempo la versión de pago. Me la pagaron en mi anterior empresa así que las podemos ver aquí. Para ello necesito hacer login. Yo en mi caso me voy a loguear con la cuenta de Google que es la que tenía dado de alta. Esto nos da un código que simplemente copiamos aquí y automáticamente nos lo pega y nos actualiza. Ahora ya tengo todas las opciones pro incluido la de habilitar el mirroring de alta calidad. Y también nos permite mostrar las notificaciones de Android en el escritorio. Yo en este caso no lo quiero, no me interesa esa parte así que no la pongo. Ahora si te fijas la calidad de vídeo es bastante mejor, antes salía más pixelado. Y nos permite por ejemplo grabar vídeos, luego nos permite guardarlo donde nosotros queramos. Podemos incluso activar el audio. Para eso tenemos que permitir que el visor sea capaz de hacer el casting del audio. Una vez que está activo el audio del dispositivo ya sale por el ordenador también. Por ejemplo si queremos ver una película, queremos jugar a un juego, todo este tipo de cosas las podemos hacer gracias a esta parte. Vamos a desactivar. Y luego nos permite por ejemplo también hacer el mirroring de la pantalla por wireless, es decir, que de forma inalámbrica podamos ver la pantalla de nuestro dispositivo. El visor share, que esto es una cosa muy interesante sobre todo para empresas, que lo que permite es compartir nuestro dispositivo y que se pueda ver desde una URL. Para ello nos vamos aquí a share device y entonces nos podemos ir a un emulador, pegar la URL, vamos a dar a opening browser y ahora cualquier persona con esta URL podría controlar y ver nuestro dispositivo. Si nosotros queremos enseñarles algo o imaginaos que somos desarrolladores y queremos que alguien pruebe nuestra aplicación en remoto, puedo hacerlo gracias a estas URLs que nos genera Byshop. La verdad que esto para trabajar en remoto con clientes y cosas así me parece una idea muy interesante. Y otra cosa que también es muy útil de la versión de pago, aunque creo que también se podía hacer con SCR de CPI de forma gratuita, aunque no estoy seguro, es que puedo coger cualquier archivo y echarlo en mi dispositivo y esto automáticamente lo transferirá al dispositivo. De tal forma que si yo ahora lo necesito para compartirlo por redes sociales o cualquier cosa así, lo puedo hacer sin mayor problema. Podría venirme aquí, darle a más y elegir la imagen que acabo de subir para hacer una publicación o lo que necesite. Así que como ves, Byshop es una herramienta muy potente. Ya en su versión gratuita nos permite hacer muchas cosas, pero si te interesa la versión de pago, la verdad que ofrece muchas herramientas extra que sobre todo para casos específicos pueden resultar muy interesantes. Pues si te interesa al menos al día de hoy, la versión de pago cuesta 2,5 dólares al mes, 10 al año o 40 en Lifetime. Nada más, espero que te sea de mucha ayuda y cuéntame en los comentarios si ya conocías esta herramienta, si usas Byshop, si usas SCR CPI y por qué has tomado la decisión de utilizar una u otra. Te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!